el fecho de redes señores continúa con su fuerte desahogo en las redes sociales en contra de papá secreto ustedes saben que cuando el fecho estuvo en europa nosotros por esta vez hicimos público la rotura con la compañía secreto y el problema que venían atravesando ellos qué pasa la cosa se había quedado tranquila el fecho mismo me dijo a mí que no le diera larga el tema pero vemos que el fecho no se contiene señores y el fecho lanzó unas cuantas indirectas o directas vía las redes sociales dice lo siguiente público el fecho en su historia y dice para ser leal tienes que dejar que te roben tu dinero y que jueguen con tu proyecto y tu equipo de trabajo tenga que pasar hambre sin un peso porque los frutos de tu trabajo no lo estás viendo díganme dice el fecho continúa el cabezado dice el fecho no entiendo no desaten el nudo mejor déjenme así que no les conviene se agradece pero por mi futuro no se juega dios sabe y que hable la música van a saber quién soy ha puesto a dios a mi público el mundo da mucha vuelta fueron las expresiones del fecho miren señores si yo estoy hablando con el fecho el fecho se queda de que cuando tuvo una compañía secreto para que ustedes sepan lo que dejaba las redes sociales y su canal de youtube y demás supuestamente el fecho nunca había visto un peso sobre eso de parte de la compañía de secreto y por lo que vemos aquí el fecho alega que estaba pasando hambre y que le estaban robando su dinero todavía secreto no ha dicho nada ni nuestro hermano lolo jay pero vamos a ver qué pasa todos saben que el fecho se dio a conocer de la mano de secreto y creo que lo mejor serían que ellos dos se reúnan y resuelvan su indiferencia fuera de cámara y fuera de controversia en mi humilde opinión pero yo creo que tú me dejes tu opinión aquí sobre el tema que tú opinas sobre lo que dice el fecho sobre secreto el famoso